El Frente Amplio Venezuela Libre realizó anuncios importantes al país de acuerdo a las medidas tomadas por la Asamblea Nacional y por la actividad del 19 de abril del Congreso Nacional de Juventudes. Convencidos de que somos grandes y fieles a nuestra historia, a esa que nos hizo luz de la independencia americana hace 200 años, invocamos la guía de Dios Padre para elevar la voz por encima de la angustia nacional y decirle al pueblo venezolano Estamos resueltos a ser libres, libres por encima del miedo, libres del hambre y de la muerte, libres de la tragedia de no conseguir qué comer o de, si conseguirlo, no poder pagarlo, libres del chantaje de exigir fidelidad política a cambio de acceso a comida, libres de la injusticia disfrazada de justicia, libres de la dictadura que nos oprime y nos hace cada vez más pobres y a ellos cada vez más ricos, libres de una vez de este nuevo yugo que nos oprime, libres para siempre. Mañana 19 de abril del año 2018, la juventud venezolana va a pegar un grito que se va a escuchar en el mundo. Mañana la Universidad Central de Venezuela volverá a ser el epicentro de la discusión política nacional. Mañana la juventud venezolana, padres y madres que en este momento están haciendo una cola allá esperando un producto en el exercio gama, y valga la propaganda, mañana la juventud venezolana se va a reunir y va a debatir el país que realmente quiere. Vieron ayer en esa sesión de la Asamblea Nacional, que uno, a pesar de toda la campaña que pueda haber en contra de la Asamblea, uno mostramos unidad, mostramos coherencia, mostramos el que estamos juntos y el que estamos dispuestos, y estamos trabajando por darle al país una salida y por darle al país respuestas en temas como la corrupción. Ayer, una de las cosas, ¿por qué se inicia el proceso? Es por la corrupción, es por los casos de Odebrecht, y hay que decirlo una y mil veces. Hoy el pueblo venezolano empieza a saber qué es lo que está ocurriendo. El Frente ha decidido emprender un camino, emprender una serie de acciones traducidas en asambleas de ciudadanos, en cabildos abiertos, amparados en el artículo 70 de la Constitución. El artículo 70 de la Constitución nos da a los ciudadanos el carácter vinculante de las Asambleas de Ciudadanos y Cabildos Abiertos. El sábado comienza un proceso de organización y articulación de Asambleas de Ciudadanos y Cabildos Abiertos para exigir que haya elecciones justas, libres y transparentes. Y el día viernes 27, que ya algunas cosas han salido por redes, hay una gran jornada de protesta. El diputado Stanley González convocó a la sociedad civil a formar parte de los Cabildos Abiertos que comenzarán a organizarse desde el día sábado 21 de abril.